Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende Angelito, Miguelito, llévame a conocer a Jesús Y enséñame por qué murió por mí en la cruz Papá me dijo que cuando él no esté, me llevará de tinieblas a luz Angelito, Miguelito, llévame a conocer a Jesús Y enséñame por qué murió por mí en la cruz Papá me dijo que cuando él no esté, me llevará de tinieblas a luz Rafael, por favor, llévame a conocer a Jesús Oh, 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 llévame a conocer a Jesús Solo pueden accesar lo escogido Si aún a su ejército no te has unido Dale algo y tu vida tenga sentido Fuiste marcado de antes de haber nacido Solo tienes que venir arrepentido Apartarte y negarte de lo maligno Nacer de nuevo y volver a ser un niño Hoy decidió por amor dejar mi pasado atrás Y Dios decidió por amor echar mi pecado al fondo del mar Hoy decidió por amor dejar mi pasado atrás Y Dios decidió por amor echar mi pecado al fondo del mar Angelito, Miguelito, llévame a conocer a Jesús Y enséñame por qué murió por mí en la cruz Papá me dijo que cuando él no esté, me llevará de tinieblas a luz Angelito, Miguelito, llévame a conocer a Jesús Y enséñame por qué murió por mí en la cruz Papá me dijo que cuando él no esté, me llevará de tinieblas a luz Rafael, por favor, llévame a conocer a Jesús Oh, 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 llévame a conocer a Jesús Vamos a remontarnos en el tiempo a Jerusalén Cuando fue crucificado Cristo en Israel Solo la minoría sabían quién era él Solo a los escogidos se les revelaba el rey Tuvo que hacerlo así para cumplir con su palabra Y respaldar a los profetas E implantar el evangelio en el planeta Para que se sepa que la Biblia es su libro y se respeta Jesús, Jesús, Jesús Quiero conocer a Jesús Jesús, Jesús, Jesús Quisiera que usted me revele Jesús, Jesús, Jesús Quiero conocer a Jesús Jesús, Jesús Quisiera que usted me revele Jesús, Jesús, Jesús Quiero conocer a Jesús Jesús, Jesús Quisiera que usted me revele Jesús, Jesús, Jesús Quiero conocer a Jesús, Santo Espíritu Llévame a conocer a Jesús Buscarlo mientras pueda ser hallado Si oyes la voz de su Santo Espíritu No endurezca tu corazón Rey Pering Young O.J.B. Boa 12, 2020 Worship Time Y Dios Santo Aunque venga el enemigo a tentarme Que vuelva a vivir la vida underground Yo le contesto Ya no se te hizo tarde No sé en quién confío y dónde estoy para Yo sé quién es mi Dios 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 Mi papá es el dueño del oro y de la plata No te prenda parada Tu vaca la opaca Con él no hay vaca flaca Ni quien va en el pata Te lío, él te saca y te rescata Él te libra de la tensión Con atención y Dios venció Él te saca de la prisión De la depresión y alta presión Aunque venga el enemigo a tentarme Que vuelva a vivir la vida underground Yo le contesto Ya no se te hizo tarde No sé en quién confío y dónde estoy para Yo sé quién es mi Dios 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 Sé quién es mi Dios Yo sé en dónde estoy parado Lo que estoy afanado Lo que me tienes juzgado Le doy la gloria A aquel que me tiene pegado Al que me tiene naceado Mi Dios está pasado Perdona si te lastimo Lo que tengo es gracias a estar altísimo Para darle la gloria Yo no es cátimo Por mi soporto el castigo Con el ántimo Aunque venga el enemigo a tentarme Que vuelva a vivir la vida underground Yo le contesto Yo le contesto Diablo se te hizo tarde Yo sé en quién confío y dónde estoy para Yo sé quién es mi Dios 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 Mi papá es el dueño del oro y de la plata No te prendas barata Tus pacales o vacas Con él no hay vaca flaca Ni quemas en espada Te lío, él te saca y te rescata Él te libra de la tensión Pon atención y Dios venció Él te saca de la prisión De la depresión y alta presión Lo check El ministro de la música Una vez en Cristo Todas las cosas viejas pasaron Y son hechas nuevas Al que elijo libertad Será verdaderamente libre Este es mi deseo Nobody in this world Even the money Can't compare with the things You always do I was blind and now I see You came to my life And made me brand new Este es Rapids y el Ronco Junto a PBC el atrevido Yo quedándote la receta original Dice El enemigo de las almas Según el entendimiento del incrédulo Pa' que no resplandezca el evangelio Pero pa' esto yo tengo un remedio Así que siéntate con calma Y escúchame en criterio Mi ministerio No es de misterio Esto es en serio Le pago al diablo Que se me ponga en el medio No uso pistola Tampoco metralleta Solo soy un profeta Que hoy te entrega su receta Nobody in this world Even the money Can't compare with the things You always do I was blind and now I see You came to my life And made me brand new You came to my life And made me brand new You came to my life And made me brand new You came to my life And made me brand new You came to my life And made me brand new You see I was lost in this world With no direction in mind Walking through the path of life Feeling cold and blind I thought I had it all But I was empty inside I don't need no help Oh, that's just my pride Until the day that I met you and everything changed My life felt the same, now it's been rearranged And now I see what many people can see That money can't buy you everything that you need You gave me a brand new life And a beautiful wife And that's all that I need That's all that I need There's nothing in this world that you can offer me See, I'm not of this world, I'm just visiting Nobody in this world, even the money Can't compare with the things you always do I was blind and now I see You came into my life and made me brand new You came into my life and made me brand new You came into my life and made me brand new You came into my life and made me brand new You came into my life and made me brand new Ni el dinero, ni la fama, ni los lujos de este mundo Se comparan con las cosas que tú has hecho por mí Tú me cuidas a diario de morir Tú me das la salida para no sufrir Por eso para ti quiero vivir Toda la gloria te la llevas tú, Jesús Gracias de hoy por hacerte brand new Nobody in this world, even the money Can't compare with the things you always do I was blind and now I see You came to my life and made me brand new You came to my life and made me brand new You came to my life and made me brand new You came to my life and made me brand new You came to my life and made me brand new Este Rey Pirín el ronco, el que ronca desde la cuna Junto a Nando, el maestro de la melodía Y P.V.C., el atrevido Para toda mi gente de Nueva York, New Jersey Y área limítrofe La gloria es para ti, Jesús ¡Gracias! 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 Mi confianza pongo en Dios Él vencerá Mi enemigo derrotado está Declatará pero no podrá Mi confianza pongo en Dios Él vencerá No permitan la duda, su victoria es segura Atiende y conoce su cultura Él romperá de tu vida todas las atraduras Y te vestirá de su armadura Es un juego, te hablo claro, de aventura Escucha esto, aprende y madura Él te hace libre a ti, de toda amargura Gloria al rey de las alturas Mi enemigo derrotado está Él tratará pero no podrá Mi confianza pongo en Dios Él vencerá Mi enemigo derrotado está Él tratará pero no podrá Mi confianza pongo en Dios Él vencerá Cuando estés en problemas, estará contigo Cuando pases por la prueba, estará contigo Cuando estés en la guerra, estará contigo Por eso en él yo confío Cuando estés en necesidad, estará contigo Cuando tengas depresión, estará contigo Cuando estés en confusión, estará contigo Mi fuerza pongo en Dios Mi enemigo derrotado está Mi enemigo derrotado está Él tratará pero no podrá Mi confianza pongo en Dios Él vencerá Mi enemigo derrotado está Él tratará Él tratará pero no podrá Mi confianza pongo en Dios Él vencerá Dile amén Para los bravos Aleluya Oye Papi Papi Te amo Con Cristo también puedo meterle al nembo Sin ser religioso vivo en bendición Y al morir en el cielo sigo el fiestón Por eso es que somos los bravos Con Cristo también puedo meterle al nembo Sin ser religioso vivo en bendición Y al morir en el cielo sigo el fiestón Por eso es que somos los bravos Y que duro saliva lo gastes tú Sal de las tinieblas vente pa' la luz Al morir sigue el party en el cielo azul ¿Qué piensas tú? ¿Qué dices tú? Que hasta Jesús por pensar en la juventud Que saltar este género que hiciste tú Creaste tú No diste tú Con esto lleva gente de tiniebla La luz de la muerte espiritual A ser como tú De vivir en lo oscuro A vivir en luz Dime qué crees tú ¿Qué piensas tú? Únete tú ¿Qué dices tú? Con Cristo también puedo meterle al nembo Sin ser religioso vivo en bendición Y al morir en el cielo sigo el fiestón Por eso es que somos los bravos Con Cristo también puedo meterle al nembo Sin ser religioso vivo en bendición Y al morir en el cielo sigo el fiestón Por eso es que somos los bravos Papá, perdona todos mis pecados Hoy vengo a humillarme ante tu presencia Quiero volver a caminar en excelencia Quiero vivir lo que me resta en competencia Quiero volver a disfrutar la diaria de tu presencia Necesitaré paciencia Para crecer a tu lado No quiero ser desesperado Ya quiero ser bendecido y prosperado Mientras Dios me dice Este hijo mío es bravo Pero de esto puedes tener certeza Tienes a tu servicio Todas mis promesas Y ángeles quieren trabajar Con Cristo también puedo meterle al nembo Sin ser religioso vivo en bendición Y al morir en el cielo sigo el fiestón Por eso es que somos los bravos Con Cristo también puedo meterle al nembo Sin ser religioso vivo en bendición Y al morir en el cielo sigo el fiestón Por eso es que somos los bravos Con Cristo Con Cristo la música que hago a ti te ministra Si quieres ir pa'l cielo apúntate en su lista Si no lo haces hermanito no te vista Bravo pa' la coquita Con Cristo la música que hago a ti te ministra Si quieres ir pa'l cielo apúntate en su lista Si no lo haces hermanito no te vista Bravo pa' la coquita Oye 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 o www.raypidimusic.com Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta Como en un espejo, la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor Su gloria La gloria que Dios ha derramado en mí A ustedes se la quiero repartir Para que de una forma a otra Él vuelva a subir Y bienaventurados como yo puedan vivir La gloria que Dios ha derramado en mí A ustedes se la quiero repartir Para que de una forma a otra Él vuelva a subir Y bienaventurados como yo puedan vivir Gracias papá por tu gloria Si no fuera por ella, hoy sería escoria ¿Quién sabe si de mí no hubiera ni memoria? Gracias a ella seguiré así una historia Gracias por tu gloria derramada en mi vida Antes estaba buena y ahora está viva No entendía por qué decía gloria a Dios Y es por la paz y la alegría de corazón La gloria que Dios ha derramado en mí A ustedes se la quiero repartir Para que de una forma a otra Él vuelva a subir Y bienaventurados como yo puedan vivir La gloria que Dios ha derramado en mí A ustedes se la quiero repartir Para que de una forma a otra Él vuelva a subir Y bienaventurados como yo puedan vivir Gracias por tu gloria derramada en mi esposa Disipulando vidas Ahora ella se goza es una madre y una hija Orgullosa ya no anda perdida en otras cosas Gracias por tu gloria en mis hijas Crecerán junto a ti y no habrá que lo impida Sé que la que perdí contigo hace su vida Espera por su familia allá arriba Gracias por tu gloria día a día Noche a noche, hora a hora Como la palabra es mi fuerza motivadora Que cuida de mí a toda hora Tu gloria, quiero más de tu gloria Como ella tengo la victoria Y la llevo en mi memoria Papá, quiero ver tu gloria Quiero más de tu gloria Como ella tengo la victoria Y la llevo en mi memoria Papá, dame ver La gloria que Dios ha derramado en mí A ustedes se las quiero repartir Para que de una forma a otra Él vuelva a subir Y bienaventurados como yo puedan vivir Yo, la gloria que Dios ha derramado en mí A ustedes se las quiero repartir Para que de una forma a otra Él vuelva a subir Y bienaventurados como yo puedan vivir Tu gloria Quiero más de tu gloria Yo ya tengo la victoria Y la llevo en mi memoria Papá, quiero ver tu gloria Quiero más de tu gloria Con ella tengo la victoria Y la llevo en mi memoria Papá, dame ver Yo Ajá Oye Somos inmortales Y si te preguntas por qué somos inmortales Es porque después de la muerte Vamos a vivir con Cristo en eternidad Esto es para gozarse No para tribularse Ni para incomodarse Es para acomodarse Y para celebrarse El que esté conmigo Que la mano alce Que la mano alce Esto es para gozarse No para tribularse Ni para incomodarse Es para acomodarse Y para celebrarse El que esté conmigo Que la mano alce Que la mano alce No es para cobardarse Es para lucharse Y para con la sangre De Cristo bañarse Es para que saques tu agua del embalse Y en el río de agua viva tu relance Para que tú no te quede Y para la mano alce Y para el río de agua viva tu alma Y para que la mano alce Y para que la mano alce Y para que la mano alce Que la mano alce Esto es para gozarse No para tribularse Ni para incomodarse Ni para incomodarse Es para acomodarse Ni para celebrarse El que esté conmigo Que la mano alce Que la mano alce Oye Blaster Por los a menearse A menearse Por los a menearse A menearse Por los a menearse Oye Blaster Por los a menearse Oye Oye Manny Para los inmortales Y te pregunta ¿Por qué somos inmortales? Ya te lo dije Esto es para gozarse Para celebrarse No para tribularse Si no nos estás gozando Póngase a chequearse Y a reportarse Según el de arriba ¡Ajá! W, W, W Ray Pity Music Visión Record Buscamos la presencia No las audiencias Oye Javi Flaky Llamas al Rey Pity Para los veteranos Vuelve el ronco Al arte cantera Vamos a ver Cualga Pena Que se había retirado Pero ahora regresado Motivado A ver Abramazo Llegó el que de Cristo Sigo me de verdad Te pago Con mi... La vida Recato Y de mi sindicato Enemigo Te tengo apagado Hacerrado Abramazo Llegó el que de Cristo este gato, con mi dembow la vida es recado y de mi sindicato enemigo te tengo pagado hace rato con mi nace estilo te motivo te aniquilo, te liquido te vacilo te gozé en atletico, bendecido porque estoy corrido, como chiste de la gente no recibo soy humildo aunque suene vivo si alguien vienes a tirarme me desvivo, soy sencillo pide un vacío como pa' que te jantes, tira pa'lante como elefante, sin cansarte voy a ministrarte con mi arte, que tú quieres salvarte pa' que te jantes, tira pa'lante como elefante, sin cansarte voy a ministrarte con mi arte, que tú quieres salvarte a gran paso llegó el que me disto en el caso con mi dembow la vida es recado y de mi sindicato enemigo te tengo pagado hace rato a gran paso llegó el que el de Cristo es recado con mi dembow la vida es recado y de mi sindicato enemigo te tengo pagado hace rato aluno como un faro si en tinieblas me paro si me caigo me paro soy humano, rebaro esto es por bono y por malo aunque te suena a ti raro libertad yo te quedo siempre me he andado atado pa' los que me tiraron pa' los que me imitaron pa' los que me ayudaron cuando quería un hermano pa' los que de mi hablaron pa' los que volmuraron pa' los que me seguían cuando yo estaba al palo llegó el veterano retirado con frito al lado cien por ciento preparado y con más dembow con más son con más flow yo ya nada más se fueba el don y mucho menos el ron ni el perico ni la pali ni cigarrillo soy fiel mucho menos con don ya no quiero vino ni pediñón ni filete miñón el verdadero bote me la besó y esa era mi flow yo toma pa' que te jaltes tira pa'lante como el amante sin casarte voy a ministrarte con mi arte Cristo quiere salvarte habrá un paso llegó el que de Cristo el pecado con mi temor la vida recado y de mi sindicato enemigo te tengo apagado acercado abrazoso llegó el que de Cristo el pecado con mi temor la vida recado y de mi sindicato enemigo te tengo apagado acercado oye en el sol le recato te acataba tu madre deja mi oye en el sol tu madre entre reina y visión y reina oye en el sol por los amecerse 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 en el sol tira tembo llegó hora de que nos dejemos sentir es tiempo de que todos lo tengan que oír activa tu alma espiritual en contra de las propiedades es hora revelate motívate en un guerrero de Jesús conviértete es hora activa tu únete en un guerrero de Jesús conviértete es hora revelate motívate en un guerrero de Jesús conviértete activa tu únete en un guerrero de Jesús conviértete Dios está formando un ejército con una misión una misión y un propósito es arrebatarle de la mano las almas al enemigo que quieren hombres valientes que deseen ir conmigo que amen a Cristo por eso es que existo si tu crees en esto haz algo al respecto hablando claro amigo no te dejes usarte de mi es hora revelate motívate motívate en un guerrero de Jesús conviértete es hora activa tu únete en un guerrero de Jesús conviértete es hora revelate motívate en un guerrero de Jesús conviértete actívate unete en un guerrero de Jesús conviértete revelate sal del silencio cristiano motívate ser radical mi hermano activate copa el poder del soberano Únete y Cristo está de tu lado No te dejes llevar por la corriente Sé consciente que no te duerma la serpiente Recuerdaré que ya la derrotó el omnipotente Ojo por ojo, diente por diente Te invito a que vivas una vida excelente Pa' que te libres de la deprimente Y pa' que paz tengas en tu mente Sea obediente y en Cristo mantente Es hora, revelate, motívate Es un guerrero de Jesús, no pierde Es hora, activate, únete En un guerrero de Jesús, conviértete Es hora, revelate, motívate En un guerrero de Jesús, conviértete Es hora, activate, únete En un guerrero de Jesús, conviértete Oye cristiano, en Cristo mantente Si no conoces, ven pa' que intentes A mí ya me tocó y tú serás el siguiente Soy Rey Piri, nací un lirical de mente Y la gloria pa' papá, chú La gloria pa' papá Yo, este es mi testimonio Yo sé que esto edifica Y al Padre glorifica Porque le dejo saber al pueblo Lo que Dios ha hecho conmigo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Sé que hay muchos comentarios De mí tú has hablado Y de cosas diferentes has pensado Esto se metió en la iglesia Porque estaba apagado No es cierto, de Dios estoy enamorado Sé que hay muchos comentarios De mí tú has hablado Y qué cosas diferentes has pensado Esto se metió en la iglesia Porque estaba apagado No es cierto, de Dios estoy enamorado Padre, sé que esto edifica Y claro estoy de que te glorifica Aguántate, de bombón pica pica Para el hermano, para el mundano Y para el que me invita Cuando me quité estaba en mi apogeo Con un disco en la calle Y video con Tego Muchos viajes y paris Corriendo el dinero a fuego El enemigo me tenía en su tripeo Tenía prenda, dinero, carro Todo lo material Todo lo que desea El ojo natural Pero mi envasión En lo personal Y en lo espiritual A la apariencia no es digna de invitar Para que te esteres Viví en Miami Con mi combo Las Alberto Roca y Gami Viviendo la vida loca Con las mamis Y droga todas horas Con el cuello en la soga Sé que muchos comentarios De mi tú has hablado Y de cosas diferentes has pensado Esto se metió en la iglesia Porque estaba apagado No es cierto, de Dios estoy enamorado Sé que muchos comentarios De mi tú has hablado Y de cosas diferentes has pensado Esto se metió en la iglesia Porque estaba apagado No es cierto, de Dios estoy enamorado Un día de aquello me llama Pablo El Jumbay Gritando con alegría Es la que hay Quiero que sepas para lo que me ha pasado Dios me ha tocado De claro, de cola me ha cambiado Ya no vemos ni fumo Ni tan siquiera hablo malo No le creí Pero estaba impactado Hoy me daba testimonio Aquel que me había predicado Cuando estaba apartado Sé que muchos comentarios De mi tú has hablado Y de cosas diferentes has pensado Esto se metió en la iglesia Porque estaba apagado No es cierto, de Dios estoy enamorado Sé que muchos comentarios De mi tú has hablado Y de cosas diferentes has pensado Esto se metió en la iglesia Porque estaba apagado No es cierto, de Dios estoy enamorado Ahora me congrego En restauración en Cristo Donde Dios me ha hecho un minito Doy célula y a toda Celebración así Toda iglesia como esa Yo no he visto Ahí lo ganamos Lo consolidamos Lo discipulamos Y también los enviamos Yo A dar por gracia Lo que Dios le ha dado Así hacemos nuestros soldados Aquí se hacen guerreros cristianos Yo No dominieron Tano Nuestro compositor El mejor que Omar al mano Es el soberano Sé que muchos comentarios De mi tú has hablado Y de cosas diferentes has pensado Esto se metió en la iglesia Porque estaba apagado No es cierto, de Dios estoy enamorado Sé que muchos comentarios De mi tú has hablado Y de cosas diferentes has pensado Esto se metió en la iglesia Porque estaba apagado No es cierto, de Dios estoy enamorado Yo 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 victoria que vence al mundo, el amor, la fe y la esperanza, de esto está lleno el espíritu santo de amor, de fe y de esperanza, con esto intercedo y me gozo, con amor, fe y esperanza, con esto me acerco al rey de reyes, con amor, fe y esperanza, el amor es sufrido, el amor es benigno, no tiene envidia, no es atasioso, no se desvanece, no hace el indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no goza injusticia, goza de verdad, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre y todo lo cree, el amor, la fe y la esperanza, esta es la victoria que vence al mundo, el amor, la fe y la esperanza, de esto está lleno el espíritu santo de amor, de fe y de esperanza, con esto intercedo y me gozo, con amor, fe y esperanza, con esto me acerco al rey de reyes, con amor, fe y esperanza, la fe es el fruto que mueve montañas y fe es imposible agradar a Dios, la fe es la certeza de lo que se espera y está bien seguro de lo que nos ves, por fe nos movemos, por fe nos sanamos, por fe somos salvos delante de Dios, por fe alcanzamos todas las promesas, la fe fortalece mi debilidad, el amor, la fe y la esperanza, esta es la victoria que vence al mundo, el amor, la fe y la esperanza, de esto está lleno el espíritu santo de amor, de fe y de esperanza, con esto intercedo y me gozo, con amor, fe y esperanza, con esto me acerco al rey de reyes, con amor, fe y esperanza, la esperanza es la fuerza con la que uno espera y siempre va de la mano con la fe, es confiar en alguien que admiramos, es una pintura otorgada por Dios, sin ella se muere la fe del cristiano, con ella revive cualquier corazón, ella nos motiva, ella nos anima, en ella esperamos que ven el señor, con amor, fe y esperanza, esta es la victoria que vence al mundo, el amor, la fe y la esperanza, de esto está lleno el espíritu santo de amor, de fe y de esperanza, con esto intercedo y me gozo, con amor, fe y esperanza, con esto me acerco al rey de reyes, con amor, fe y esperanza, y ahora permanece en la fe, el amor y la esperanza, estos tres, pero el mayor de ellos, es el amor, so, brinquen que mi Dios venció, well, brinquen que mi Dios venció, well, brinquen, 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 well, brinquen que mi Dios venció, well, alza la mano si tu creces en la fe, well, brinquen que mi Dios venció, well, brinquen que mi Dios venció, well, Este es Rey Pinin y DJ Blas, nuevas criaturas, para el ministerio de alabanza y adoración, el reggaetón. La gloria es de Dios. Si tú no quieres por ti, yo lo hago. Alábalo, 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 yo. Adóralo, 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 yo. Ábalo, 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 yo. Si tú no quieres por ti, yo lo hago. Padre, te pido sabiduría como Salomón, para predicar el evangelio en reggaetón. Perdona mis pecados para que pueda subir mi oración, y que sea agradable a tu corazón. Te pido, le borre el orgullo de ser cantautor, y ponga en mí un espíritu de predicador y de maestro, para poder edificar al pecador y a Dios. Alábalo, 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 yo. Adóralo, 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 yo. Ábalo, 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 yo. Si tú no quieres por ti, yo lo hago. Alábalo, 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 yo. Adóralo, 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 yo. Ábalo, 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 yo. Si tú no quieres por ti, yo lo hago. Espíritu Santo, haz lo que quieras conmigo. Yo canto, pero si es contigo. Por ti, quiero ser bendecido. Bendice a mi amigo y a mi enemigo. Con él, no te sentirás perdido. Si te da frío, él será tu abrigo. Él sana tu cuerpo si está dolido. No importa el pecado que hayas cometido. Alábalo, 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 yo. Adóralo, 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 yo. Ábalo, 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 yo. Si tú no quieres por ti, yo lo hago. Alábalo, 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 yo. Adóralo, 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 yo. Ábalo, 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 yo. Si tú no quieres por ti, yo lo hago. Gracias por borrar de mi enamor a la fama y al dinero. Y al orgullo de ser rey finimblón. Gracias porque me diste por todo eso. Un ministerio de alabanza y adoración en reggaetón. Alza la mano si tú crees en el Señor Dios. Alza la mano si tú crees en el Señor Dios. Y salta si tú crees en el Señor Dios. Salta y te vota si tú crees en el Señor Dios. Alábalo, 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 yo. Adóralo, 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 yo. Amalop, 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 yo. Si tú no quieres por ti, yo lo hago. Alábalo, 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 yo. Adóralo, 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 yo. Amalop, 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 yo. Si tú no quieres por ti, yo lo hago. ¡Suscríbete al canal! Muchas cosas malas no pueden pasar Vela por mí Cada día yo quiero más de ti Ven hacia mí A la tentación tengo que esquivar Y sin ti no puedo Pido a Dios que me conceda Sabiduría espiritual No me quiero quitar Ese ejército yo quiero militar Tener su vaqueo, sé que es vital Caerán, mil a mi diestra Y diez mil a mi siniestra Más a mí no llegarán Frente a mí se morirán Pedirán vida yo va Y él no se la va a dar pues Ya en mis fuerzas no puedo luchar Lucha por mí Muchas cosas malas no pueden pasar Vela por mí Cada día yo quiero más de ti Ven hacia mí A la tentación tengo que esquivar Y sin ti no puedo Ya en mi fuerza yo no quiero luchar Solo quiero escuchar La voz de papá cuando me guía Te pediré perdón si vuelvo a fallar Me quiero dejar llevar Cuando dices hijo confía Sin ti no puedo papá Yo quiero que lo sepas Estoy dispuesto a darte toda mi vida En tu presencia quiero estar Y así vivirá vida Todos los días Gracias señor por amarme Me dejaste chocar para enseñarme Me dijiste tienes que invitarme Y a ti solo quiero asimilarme Te doy mi corazón para ti Quiero apagarme En santidad y en tu presencia quiero consagrarme Gracias por tu represión por ayudarme Bendice a este bandera desearme Ya en mis fuerzas no puedo luchar Lucha por mí Muchas cosas malas no pueden pasar Vela por mí Cada día yo quiero más de ti Ven hacia mí A la tentación tengo que esquivar Y sin ti no puedo Lucha por mí Vela por mí Ven hacia mí Sin ti no puedo Lucha por mí Vela por mí Ven hacia mí Sin ti no puedo Tengo que velar Por mi familia a diario Y sin ti no puedo Tengo muchas responsabilidades que cumplir Y sin ti no puedo Tengo que velar De no perder mi santidad Y sin ti no puedo Tengo que orar A diario por los demás Y sin ti no puedo Ya en mis fuerzas no puedo luchar Lucha por mí Lucha por mí Muchas cosas malas no pueden pasar Vela por mí Cada día yo quiero más de ti Ven hacia mí A la tentación tengo que esquivar Y sin ti no puedo Hay de vosotros Hay de vosotros escribas y fariseos hipócrita Va por dentro Están llenos de huesos muertos Mira quien llega Vuelve el ronco a darte candela Ven para que pruebes a ver si mi gas pela Dios me hizo agresivo como pantera Alaba que espera Mira quien llega Vuelve el ronco a darte candela Ven para que pruebes a ver si mi gas pela Dios me hizo agresivo como pantera Alaba que espera En ella estalla cuando Cristo pincela Y su espíritu dentro de mí es el que crea Pa' que los fariseos se traguen la abuela Los bochiches y maldiciones Dios las cancela Papá afiró muy bien mis escuelas Las palabras de él donde quiera se huela Espero por Cristo como sentinela Siéntate que estás la chuela Y vela Mira quien llega Vuelve el ronco a darte candela Ven para que pruebes a ver si mi gas pela Dios me hizo agresivo como pantera Alaba que espera Mira quien llega Vuelve el ronco a darte candela Ven para que pruebes a ver si mi gas pela Dios me hizo agresivo como pantera Alaba que espera Esto es para que comentes sin saber lo que siento Alepil tu santo es lo que represento Hoy en el fariseo a mi estante atento En el buitre final no escucharás tu lamento Alaba que espera No dejes que el diablo te de una pela Eres linaje escogido no una pela Que sepa que eres cristiano en la tierra entera Alaba que espera Mira quien llega Vuelve el ronco a darte candela Ven para que pruebes a ver si mi gas pela Dios me hizo agresivo como pantera Alaba que espera Mira quien llega Vuelve el ronco a darte candela Ven para que pruebes a ver si mi gas pela Dios me hizo agresivo como pantera Alaba que espera Alaba que espera Ciervo y sierva Abrochense los cinturones Que están a punto de viajar En la máquina del tiempo Si tu sientes el bajo El I, el N Al suena el dembow Pero no se perrea Aunque el mundo nos bombardea Toma reggaeton del cielo Pa' que en Dios crea Reggaeton Pero no se perrea Que tonto Pa' que en Dios crea Que tonto Pero no se perrea Que tonto Pa' que en Dios crea Suena el jíbaro Y el reggaeton Carjet Tíralo Ponle rípe Y el esop Dale rompelo Hay una emergencia mundial Del mensaje de Dios Y por eso se juntó Todo este escuadrón Y el soprano que esto es Tomo los tiempos de un aire Venimos a que limpia los aires Una tete con buenos love Que se ha escuchado el TPR Hasta Buenos Aires Que se entera el cambio Milamente un baile Alábalo 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 Adóralo 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 Amalop 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 Y tú no quieres por ti Yo lo hago Sigo siendo Un discípulo Desde siete veces me caí Ocho Él me paró Tú me señalas Cuando ella me amó Tú me ensucias Cuando ella me limpió Como a José Me olvidaron Pero Jesús De una me rescató Gente al que me humilló Me coronó Yo no lo pedía Si él lo quiso Si tú sientes el bajo Él quiere nea Él suena el dembow Pero no se perrea Aunque el mundo Nos bombardea Toma reggaeton del cielo Pa' que en Dios crea Reggaeton, reggaeton Pa' que en Dios crea Reggaeton, reggaeton Reggaeton, reggaeton Reggaeton, reggaeton Pa' que en Dios crea Reggaeton Ellos inventan Miles de cosas intentan Y aunque he tratado De tumbarlo Han fracasado En su traje El enemigo Me tiró Contó Pero no contó Que esta pelea No dormía Cristo fue el que me montó Y no me bajó Pal de duro Con el bajo Junto a Manny Monte Vamos a hacer el trabajo Si el bajo El kiki Él esnea Suena el dembow Pero no se perrea Aunque el mundo Nos bombardea Toma reggaeton Del cielo Pa' que en Dios crea Suena la ambulancia El doctor con su equipo De emergencia El mundo está mirando Pidiendo evidencia Llegó la ciencia Que abre la conciencia Estado de emergencia Solo a Cristo reverencia Señalado desde la infancia El verdadero amor No guarda la distancia La gracia Perdón que no merece Mi arrogancia Seguimos de pie Porque hubo perseverancia Metiéndole duro Como el morro El enemigo Solo llevo el chorro Yo soy un sabio Que miro el peligro Y corro Los leones Dirigiendo los cachorros Reggaeton Pero no se perrea Que tonto Pa' que en Dios crea Reggaeton Pero no se perrea Que tonto Pa' que en Dios crea Sube el volumen Que se sienta Se sienta El agradecido Hace acto de presencia Política Leta Le tocamos la conciencia Dj por el bambu Que la gente está contenta Despierta Tana suelta la herramienta Dios te está llamando Pero tú no te das cuenta Alerta Cuándrate bien Esa vuelta Que el diablo Te se tee Y tu familia Se lamenta Cata la palabra Que alimenta Con la mano arriba Toda la gente Sedienta Y hambrienta B-I-G-O El agradecido Mi reggaeton Tu escucha Baje la capucha Me llamaron de United Pa' meterle En esta lucha Sacando del abismo Peleando por la mucha La vida que se pierde Por seguir Mala gentusa Mi hermano No hay excusa Si la palabra No la usa Nosotros la usamos Con desboque Tenga cruza La letra te convierte Aquí nadie te abusa Nosotros bien pegajosos Así sacamos esta musa ¿Quién somos? Se prende la palabra Verdadera ¿Quién somos? El tipo que mata La liga entera ¿Quién somos? Los que estaban Tranquilitos desde afuera Pero en esta no podían faltar Se acabó la espera Si tú sientes el bajo En ti el eneal Suena el dembow Pero no se perrea Aunque el mundo Nos combaldea Toma reggaeton Del cielo Pa' que en Dios crea Pero no se perrea Pero no se perrea Pero no se perrea Pa' que en Dios crea Pero no se perrea Que tonto Pa' que en Dios crea Mi gente Como ustedes Los responsables De que este movimiento Ha llegado A tantos lugares Ya Ray Spirin Benji Dr. P Vito Triple Seven Y ya tú sabes Tiburón Martillo Manimo Solo reggaeton 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 Cartag drums Y el soprano Metiendo en el sazón Del reggaeton Como es Reggaeton Pero no se perrea Reggaeton Pa' que en Dios crea Reggaeton Pero no se perrea Reggaeton Pa' que en Dios crea Esto me huele Un Airy Kido en tres Chacho Estate quieto Reggaeton E